Va a ser permanente el reclutamiento, el llamamiento, las convocatorias, porque necesitamos los médicos. Tenemos el compromiso de que todos los centros de salud, hospitales del país, tengan médicos y tengan especialistas. Y vamos a traer médicos de Cuba y le agradecemos mucho al gobierno de Cuba, gobierno hermano, solidario, porque vamos a empezar con 500 médicos, van a venir 500 primeros, pero vamos a necesitar más y vamos también a buscar en otros países, porque necesitamos tener especialistas en todos los hospitales. Mi compromiso es que tengamos un sistema de salud de primera, como lo merece la gente. Y es todo un desafío porque estos corruptos, conservadores, retrógradas, dejaron sin médicos al país. Son responsables de que en México no tengamos los médicos que necesitamos. Pues vamos a que nos ayuden, primero, los gobiernos, como es el caso de Cuba. Vamos a explorar, ya estamos viendo eso, países europeos, países que tienen profesionales y que además siempre ayudan o actúan de manera solidaria. Y que nos dé tiempo también de formar a especialistas, porque ya hemos ampliado el número de espacios al doble, tanto en escuelas de medicina como de enfermería y de especialidades. Primero es ocupar todos los médicos de México, porque lo que estamos creando es un sistema de salud público para atender a los que no tienen seguridad social, que es la mitad de la población, que no tienen ISTE, que no tienen seguro. Existía el sistema de salud en los estados, le llamaban seguro popular, pero no era ni seguro ni era popular, era una farsa. Y no había médicos y no había especialistas y no había medicinas. Incluso se compraban las medicinas, pero no llegaban. Y el negocio lo tenían 10 distribuidores de medicinas. Bueno, pues de ahí financiaban a Lore de Mola. Entonces, lo que queremos es con este modelo, con acuerdos con los gobiernos estatales que se están logrando, tener un solo sistema de salud federalizado.